Música Me doy gracias a tu señor por rescatarme de tu consuelo Pero yo confundiría con Satanás, será puro horror Me doy gracias a tu señor por alegrarte mi corazón Con esta doble palabra que te dijiste con tu amor Música Es Jesús mi salvador, es Jesús mi creador Yo alamaré, te gozaré con todo mi corazón Me doy gracias a tu señor por alegrarte mi corazón Con esta doble palabra que te dijiste con tu amor Te doy gracias a tu señor por rescatarme de tu consuelo Entonces yo confundiría con Satanás, será puro horror Me doy gracias a tu señor por alegrarte mi corazón Con esta doble palabra que te dijiste con mucho amor Música Me doy gracias a tu señor por alegrarte mi corazón Con esta doble palabra que te dijiste con mucho amor Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él Que bello es un corazón dulce, es su amor Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él Que bello es un corazón dulce, es su amor Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él Que bello es estar con él Que bello es estar con él Que bello es un corazón dulce, es su amor Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él Que bello es un corazón dulce, es su amor Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él Que bello es un corazón dulce, es su amor Ay, ay, ay Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él, que bello es su corazón dulce, es su amor Que bello es tener a Jesús, que bello es estar con él, que bello es su corazón dulce, es su amor Se acabó